Música 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 ¡Aquí le toca a la voz! ¡Somos uno de mi último punto! ¡La noche de hoy! ¡Inicen! ¡Ánimo, señores! ¡Todo el mundo nos participa en sentimiento! ¡Es música! ¡Es sentimiento hecho salsa! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Aquí le toca a la voz! ¡Vamos! ¿Se los son? ¡Cándale! ¡Vamos a darme un pase! ¡Esa noche para los pollos! ¡Para Mariela! ¡Para Mariela! ¡Para mí! ¡Viniendo de Honduras! ¡Es siempre el único presidente de Budapix! ¡Esa noche para mi hermano de la verdadero! ¡Es siempre y secreso! ¡Ese partido! ¡Eh! ¡Esa noche para mi carrerito Oles! ¡Sí, señor! ¡Esa es uno de los primeros días en la respuesta de Zaragoza! ¡Y para todos los que tú! ¡Esa patriciado se le ve! ¡Luca y bajada! ¡Se han hecho bien, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esa es uno de los primeros días! ¡Y quiere darme una vida! ¡Para sobre la que vaya! ¡Apantar a su cadena de corazón! ¡No no en la cara, al presente! ¡Está es un tragoso de Dios! ¡¿Leo? ¡Es tío, yo lo abrigo! ¡Es tío, yo lo abrigo! ¡Vamos a escuchar, señores! ¡Están con los compañeros de Fundo Martínez! ¡Solpago presente! ¡Invícil! ¡Ya presenten los botes! ¡Para Miranda, Sergio! ¡Invícil! ¡Requipor del barrio de la tercera! ¡Vamos de desacuparación! ¡Sí, señor! ¡Ayer! ¡Invícil! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en lo que la liga del mundo! ¡Solpago del barrio! ¡Estamos en lo famoso fenómeno dentro! ¡Clarado, toda la liga del mundo! ¡Ya presente, sab europeo! ¡Clare, castelleros! ¡Castellanos! ¡Y el doble del barrio! ¡El doble del barrio! ¡Mיר! ¡Para desde501! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!